bueno vamos a ver si podemos grabar este video me estoy basando en una, vamos a realizar pues esta familia pues vamos a ver que dudas nos surgen porque se ha podido realizar por partes pero no la ha podido realizar completa esta es la familia que queremos hacer es con una base y un muro ya tenemos aquí una parte hecha y ya tenemos la base y aquí ya tenemos una familia pues semi completa, no incompleta porque esta esta pero entonces mmm los parámetros están están bien pero pero lo que nos sucede es que al colocar el muro la parte superior esto no se nos repite como queremos sino que si esto tiene dos metros pues acá la podíamos hacer dividiendo y colocando mitad y mitad pero pues no nos queda completa o sea quedaría uno y uno pues no nos sirve por ejemplo por ejemplo como este caso que ya las tengo hechas por ejemplo con este que es un muro basado en 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 la familia genérica pero sobre una base no, no sobre una línea entonces entonces ahí lo tenemos pero el problema este es que al al generarlo están los parámetros el problema este es que al generarlo hacia la otra familia base muro entonces no nos no nos queda dividido ya le he ya lo he utilizado también agregando aquí el parámetro de bueno esto ya toca anidarlo anidarlo aquí a esta entonces si lo hacemos vamos a hacerlo pero entonces el problema ahí que nos vamos a ver que nos pasa ah si lo puse bien aquí aquí está ahí no nos recuerda no nos recuerda entonces tenemos esto pues simplemente lo movemos acá porque igual ah bueno no lo podemos dar dar work plane pick up plane este y ya nos queda pero entonces el problema es que esta distancia aquí tiene dos metros no entonces si yo le doy editar tipo y le selecciono que esta distancia la han ido sea dos mil la longitud que es la que tenemos aquí en el proyecto lo hace ah bueno lo hace pero lo hizo mal vamos a corregir eso porque ah bueno fue por esta vamos a editar familia y nos vamos a la vista frontal aquí ponemos que estos son 30 y ya ok mmm no se me da problema ahí borrémosla otra vez mmm no se me da problema si solo era este ah vamos al otro lado vamos a right no back no se me da problema vamos a editar esta si esta bien 30 30 30 si esta es la familia de muro compuesto si mmm cerramos esta ufff porque nos genero problemas esta es la vamos a ver acá si muro compuesto también y basado en línea también lo había realizado pues ahorita miramos ese basado en línea pero entonces también nos genera problemas vamos a ver como ay coña mmm mmm ya editar la instrucción esto esta bien ajá porque nos dice que no si ya yo ya lo había probado y funciona ah que hice que huea no 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 generic models como como asi blocks mmm dice que el parametro blocks esta mal pero 2000 mira mmm mmm no coño que sucede ahorita no se ha mencionado bien ahora no se que pasa vamos a ver pausemos bien ya ya solucionamos ese ese problema que nos estaba ahí generando ya otra vez volvió a quedar acá pero bueno ahí solucionamos fue lo básico que yo quería mostrar en este video era no se como como hacer para corregir este problema porque si le decimos que esto sea una anidad a la longitud de 2000 o sea lo que tiene aquí en el proyecto lo que tiene esto aquí en el proyecto que es esta esta longitud bueno esto también la vamos a poner para saber solo para saber nada más ponemos esto acá y esto acá esto lo podemos hacer un poquito allá esto también entonces ahí no como hacemos para uno generar esta que nos quede continua y nos quede como este esa es la duda que no se como a ver si alguien en youtube o o alguien en el mundo porque porque la otra bueno a ver si nos pueden ayudar con esa solución no se de pronto no se pierde nada intentando porque la otra que yo hice fue generar esa misma familia como una linea aquí esta es esta es esta line base y así si nos sirve en el proyecto vamos a comprobarlo para que para que vean nuevo proyecto vamos aquí ok y buscamos aquí esa line base es esta siempre es que con tantas familias abiertas siempre es complicado pero bueno vamos a cerrar esta y es esta line base no hay ningún truco y vamos a proyecto y ahí nos funciona bien hasta cierto punto porque para hacer esto en la esquina ya ahí nos ya ahí tenemos un problema entonces vamos otra vez otra vez la ponemos aquí quitamos esto y otra vez la ponemos acá y hasta ahí no nos queda bien pero entonces no no está funcionando realmente como un parámetro la otra también la puedo cargar aquí y nos queda anidada y nos queda bien no nos queda anidada sino que nos queda pues nos queda hecha pero pues la idea es la idea que yo quería era que o que que todos queremos es pues no sé